Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. En esta ocasión estaré mostrando una escena censurada de la serie My Little Pony, para ser exactos, en el capítulo 13, temporada 8. Es una escena que ya todos conocemos por lo descriptivo que es visualmente, así que en esta ocasión estaré mostrándole la escena que nunca salió, pero pueden verlo en YouTube también, ya muchas personas lo conocen. Pero de igual manera aquí voy a estar mostrándolo, sé que algunos de ustedes no lo han visto, así que, bueno, antes de comenzar, les invito a seguirme en mi página de Facebook, Discord, Instagram y T-Talk. Todos los enlaces estarán en mi perfil de YouTube, así que síganme por favor y suscríbanse. Todo comienza cuando Chrysalis ordena las copias de los main seeds, atrae los elementos. ¡O no vayan a tomar los elementos! Antes que eso, empiece a tener una pelea con Rarity. El árbol se da cuenta de Floreshy, que está haciendo todo lo contrario a lo que representa su elemento, que es la amabilidad. ¡Ups! Diría que lo siento, pero no. ¡Ya basta, bobas! En eso Twilight dice basta, que con los elementos vencerán a Chrysalis. Sin darse cuenta de que Chrysalis estaba justo detrás de ella, Chrysalis dándose cuenta y molesta, diciéndole a Twilight de cómo es que te atreves, que ella es quien la creó, y continuando con su ataque. Twilight, por su lado, bloquea el ataque con un escudo protector. Los elementos venceremos a Chrysalis. ¡¿Cómo te atreves?! ¡Yo fui quien te creó! Mientras que de fondo, el resto del equipo intenta tomar los elementos, golpeando al árbol, dándose cuenta al árbol de que no son las verdaderas main seeds. Mientras Twilight sigue batallando con Chrysalis, Twilight logra demostrar que tiene más poder, cuando ya está por derrotar a Chrysalis, el árbol de la armonía interfiere, atrapando a todas las main seeds, y drenándolas por completo. Nos deja un momento muy oscuro, por cómo Twilight empieza a derretirse, debido a que estaban drenando toda su energía. ¡Inútiles! ¡Lo han arruinado todo! ¡Los súbditos siempre te fallan al final! La que todos conocen es la versión con censura. Mientras que la versión sin censura nunca fue aprobada. Aquí les dejo el extracto de la versión sin censura. ¡Imbéciles! ¡Has arruinado todo! Claramente habría una gran polémica por el episodio. Pero bueno, esto sería todo por el video. Espero que les haya gustado. Recuerden de irse al servidor de Discord. Estaré dejándolo aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias. Adiós.